Habló el gobernador de la provincia, Juan Esquiaretti Marina, lo vamos a escuchar, pero atención porque en algún momento de esa charla habló ya de esta intención aparente que lo posiciona como un posible candidato a presidente de la nación en las próximas elecciones ejecutivas. Una nota que consiguieron nuestros compañeros un mano a mano con el gobernador en el marco del cierre de campaña que se lleva a cabo aquí en Río Cuarto. Hace 10 años que Argentina viene en declive, Argentina tiene una alta inflación desde hace 10 años, los salarios se los comen, el aumento de precios, vienen perdiendo, viene bajando el salario en relación a los precios, aumenta la desocupación, aumenta la pobreza y eso es evidente que por el fracaso de los dos gobiernos nacionales en el último año, el quinerismo fracasó primero y los cordobeses creyeron, en cambio, como alternativa y por eso votaron masivamente a Macri. Después Macri fracasa y choca también el país, por lo cual mediante el voto popular, más allá de que en Córdoba nadie quiere que vota, digamos, no nadie, pero la abrumadora mayoría de los cordobeses no querían que vuelva el quinerismo, volvieron a votar en cambio, pero fue el fracaso de cambio el que permitió que con el voto popular volviera el quinerismo. O sea, son dos modelos fracasos. Siempre Córdoba aportó a la Argentina, nosotros somos la capital del interior profundo de la patria y somos orgullosos de ser la capital del interior profundo de la patria. Lo que pasa es que los cordobeses no nos quedamos callados, los cordobeses somos gente de trabajo, pacíficos, que trabajamos juntos pese a pensar diferente, pero no nos quedamos callados frente a la prepotencia del puerto, ni nos vamos a quedar callados jamás. Y Córdoba, tal vez por ser la hermana mayor de las provincias del interior, al no quedarse callada, seguramente lo que hoy dicen, tal vez en privado, muchos dirigentes provinciales del interior, se va a transformar en una realidad porque yo veo, hablo con todos los dirigentes, no solo de mi partido, sino porque hay muy buenos dirigentes del interior de otros partidos políticos, hay muy buenos gobernadores que son de otras fuerzas, y todos tienen la misma coincidencia. Córdoba lo dice, porque Córdoba nunca se queda callado. Se puede pensar en otras provincias para estar pensando igual que Córdoba. Sí, en el 2023 yo estoy absolutamente convencido que vamos a tener una alternativa que va a ser federal y va a nacer del interior profundo de la patria, porque hablo permanentemente, reitero, no soy yo el que tiene que decir cuándo públicamente lo expresarán los otros dirigentes del interior. Lo que pasa es que, como le dije hace unos instantes, los cordobeses no nos quedamos callados. Nosotros somos orgullosos de nuestra historia, de nuestra gente, somos orgullosos de ser la capital del interior de la patria, y somos orgullosos también de pertenecer a la nación argentina.